Que Nalbandiani y Sabatini estén ahí en los juegos que lo tomemos como referentes es algo que tenemos que aprovechar al máximo porque fueron grandes figuras del tenis argentino y eso nos tiene que hacer sentir importantes y que lo tenemos que tomar como una gran motivación. Sí, obvio, la verdad es que ellos sean nuestros referentes es algo muy lindo para nosotros porque al ser tan grandes como fueron ellos es como que es una motivación que nos da a nosotros un plus, una motivación extra. La competencia va a ser muy dura, va a ser como un gran slam, van a estar casi todos y bueno en cuanto a Zen que viene, Moleker, son rivales muy duros pero bueno hay que estar enfocados y como a todos los del cuadro va a haber que jugar el partido como si fuera cualquiera, sin importar el nombre, quien sea. Porque la realidad es que son todos muy duros y a cualquiera se le puede ganar como con cualquiera se puede perder. Entonces la clave para mí es estar enfocado porque todos juegan muy bien y la competencia va a ser muy pareja para mí. Bueno, yo como decía Paco, este nivel de competencia la verdad que lo conocemos a todos, se vienen rivales muy duros, eso lo tenemos claro, más que esos Juegos Olímpicos que vienen uno de cada país que es el mejor, entonces sabemos que vamos a tener que rendir al máximo cada pelota, cada punto, hasta fuera de la cancha sabiendo que hay que hacer y que no hacer, así que nada, va a ser algo muy lindo, espero que podamos sacar a varios de los grandes, que eso sería, como es Zen o como es Moleker, que la verdad que son grandes retos para nosotros y eso sería algo genial. Vamos a pasar una etapa muy distinta a la que estuvimos viviendo estos últimos años, vamos a pasar a ser ya mayores, ya se van a ir cambiando muchas cosas, a lo que es nivel torneos, a compartir ciertas cosas con tus compañeros o amigos que tengas en el circuito, vas a estar un poco más solo, vas a tener que viajar más, vas a tener que jugar muchísimos más torneos y ya es por otra causa, por así decirlo, por otro objetivo. Yo creo que tenemos que disfrutar a pleno los de estos pocos torneos que quedan, que van a ser los más lindos. Sí, obvio, totalmente, yo creo que la transición más que nada es como bastante, no sé si dura es la palabra, pero venimos de torneos así muy lindos, como que te tratan como si fuese de los, como un jugador ATP y vamos a pasar a los Futures, en realidad los Transition Tour, que no sé cómo van a ser igual, pero los Futures como que no les dan tanta importancia, son torneos como, no sé, los clubes, la gente que va a verlos, es un poco de todo, que es bastante distinto a lo que son los torneos Junior, los Grand Slam, los Grado A, pero yo creo que igual son esos torneos y dar el paso ese estaría bueno y ya entrar en los Challenger, los ATP y eso, ya son torneos mucho más lindos, yo creo que también va a ser algo, un desafío muy bueno, ¿no? La decisión en realidad fue porque él ya había jugado con ella y como que ya se conocen un poco más, entonces era más lógico que jueguen ellos y nada. Bueno, a mí como decía Facu, era lo más lógico que yo juegue con Lourdes, ya que la conozco hace tantos años, compartí tantos torneos y la jugué con ella en los Juegos de Chile, así que nada, era un poco casi ni charlarlo, pues era un poco obvio.